Vox va a presentar en todas las comunidades autónomas recurso al pasaporte COVID, un pasaporte que es ilegal porque restringe derechos fundamentales y no tiene ninguna aplicación sanitaria real porque, como estamos viendo, la incidencia, los contagios siguen subiendo a pesar de que en la comunidad valenciana se está aplicando el pasaporte COVID, con lo cual no pueden escudarse en que sea una medida sanitaria efectiva, sino que es una medida coactiva que siempre perjudica a los mismos de siempre, que es a la hostelería y al ocio nocturno que vienen ahogados de la pandemia y que ahora que parecía que iban a levantar un poco la cabeza pues hay que machacarlo. Estos son algunos de los argumentos que expone la portavoz del grupo parlamentario Vox en la comunidad valenciana Ana Vega, por la que además presentan recursos contra el pasaporte COVID en las comunidades autónomas. La portavoz ha recordado que además de tener el pasaporte COVID implantado, Chimo Puig ha dicho que no descarta aplicar más medidas restrictivas. Nosotros lo tenemos muy claro y vamos a recurrir todas y cada uno de los decretos, resoluciones administrativas o leyes que vulneren los derechos de los españoles porque, ya lo dijo ayer también Jorge Buxade, en España tener el pasaporte COVID. Un inmigrante ilegal que está vacunado tiene muchísimos más derechos que un español que libremente ha decidido no vacunarse y no tiene ningún sentido, como ya dijimos en la última rueda de prensa, que se exija el pasaporte COVID para familiares para entrar en residencias de mayores, en hospitales e incluso en la hostelería, cuando no se exige el pasaporte COVID para los trabajadores que estén en las residencias, en los hospitales o en la propia hostelería. Aunque el 95% de la población dispone ya del pasaporte COVID en la comunidad valenciana, su implantación sigue generando debate. Yo creo que está bien que lo pidan, porque la gente es muy despistada y no hace caso a nada, de verdad. Van todos a la suya, así que que lo pidan. Yo estoy de acuerdo, yo sí. No sé, quizás en un momento de una pandemia tremenda, tremenda como fue al principio, sí, pero ahora no. Los derechos que tenemos, nena, los han ganado nuestros abuelos y nuestros bisabuelos, después de mucha lucha social y de mucho sacrificio. No podemos renunciar a ello, no por nosotros, sino por vosotros, ¿vale? Y por vuestros hijos. Estoy a favor de que se pida en cualquier caso, porque estoy a favor de que la gente esté vacunada y no dejemos que el virus vaya haciendo campamentos en el cuerpo de la gente que piensa que es un problema individual. Creo que es un problema de todos y tenemos que cuidarnos entre todos. Más de cuatro millones de personas cuentan con este certificado. De esta forma, la amplia mayoría de los residentes en las tres provincias cuentan con este documento que demuestra la vacunación con pauta completa, el diagnóstico negativo o haberse recuperado de la COVID-19. El diagnóstico negativo o haberse recuperado de la COVID-19.